A ver, ok gente, me pidieron que reaccione a tu ganso grita, vamos a ver que onda eso Tu ganso grita, y están acá, están acogotando al ganso en la miniatura, no me imagino que debe ser A ver que onda, lima Oh, ya entiendo por qué Bueno, aceite, palco, amigos se la van palmar No, XM Muy bueno, boli El ganso Tremendo, el ganso ahí Acogotando el ganso No Suéltalo What the fuck, amigos, papilla No Y las placas, no Pasan años y no pierdes tu virginidad Tienes bigote y tu ganso no lo estrenas En Facebook ves una foto bien ricolina Y el ganso se te despierta Y tu pedirás Que te pase en el pack Pues si no lo sabes Como le, como le dijo, como le dijo Pase al pack Pues si no lo sabes Que cosas vas a hacer Dejarás tu guard Con paciencia esperarás Pero una novia te vendría bien Dejarás tu ganso Dejarás tranquilo Y ahora Ya lo deberías soltar Ya lo deberías soltar Tu ganso sufre Escúchalo Tu ganso grita Tu ganso grita No No Papo no No, yo quiero soltar el ganso Me ocupo todo el día Y jamás me canso El brazo Todo musculoso De papearse Pues se fijan Que tengo para En el musculo con solo brazo Quizás necesite ayuda profesional O una psicóloga Que me pasé su bike No puedo gritar Soy un cazorrabe Y quiero dejar el animal Tlecho ganso por Fin de eso Muy bueno, mira Suéltalo, suéltalo Mira Mira, mira No, yes you can Amigo, muy bueno La animación está bonita Tu ganso llorará Ya lo deberías soltar Ya lo deberías soltar Tu ganso sufre, escúchalo Tu ganso grita Tu ganso grita No puedo No, me muero Me muero Me encanta Tu ganso grita No puedo No, limítame No sé, joder No le dan No, amigo, muy bueno De verdad, muy bueno Una de las mejores cosas que escuché De las parodias así Papea duro De la droga No es justo lo demás Gracias.